Para recibir al primer invitado del programa de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque se lo merece. Estamos con Juan Pablo Moltisanti, músico, compositor mendocino y además director de la Sparkling Big Band. ¿Cómo estamos, Juanpi? Bienvenido. Muy bien, gracias, gracias, chico, por la invitación. Acá estamos. No, un placer enorme recibirte, la verdad. Finalmente volvimos a los escenarios, así que estamos... Después de tanto tiempo. Un año y pico. Casi dos, te diría. Pero sí. Casi dos. Y digamos, la última presentación de Sparkling fue en diciembre del 2019. 19, claro. Y después les agarró la pandemia. Se frena todo. Bueno, pero estamos ya resurgiendo. Está muy bien. Y sí, la verdad que fue un año complicado para todos en general, pero sabemos que al ambiente artístico y cultural le tocó muy de cerca porque fueron los primeros en tener que detener su actividad, los últimos en volver y cómo lo vivió la Sparkling. Bueno, a ver, por un lado, obviamente teníamos la responsabilidad de frenar, obviamente, como todos. Y bueno, la gente también que nos iba escribiendo por las redes, que cuando volvíamos, que cuando se empezaron a habilitar los primeros shows, ahora a principio de año, fue como una catarata. Fue una catarata de mensajes para poder volver. Y bueno, nada, tuvimos una reunión con los chicos que también estaban como ansiosos. Muchos solamente tocan Sparkling. Entonces era como la necesidad de decir, che, quiero tocar. Quiero laburar. Aparte del tema económico, que para muchos ha sido muy complicado. Y nada, reunión de por medio, decisión de grupo. Salimos, salimos, hablamos con nuestra productora, con los chicos. Y bueno, se dieron estas fechas ahora para este fin de semana. Así que empezamos a ensayar con todo lo que tiene que tener el protocolo, con toda la cuestión de distanciamiento entre nosotros mismos. Y bueno, literalmente ya estamos a punto. ¡Qué lindo! Y en su momento, virtualmente, no hicieron ninguna intervención, nada. Hicimos un solo video. Fue uno de los primerísimos videos que salieron así de pandemia de los grupos acá locales. que estábamos como experimentando a ver qué se podía hacer, porque ahí empezamos a entender que no se pueden hacer streaming en grupo, porque no había la sincronía. Así que bueno, y viste que se veían por ahí videítos de tres, cuatro músicos. Y cuando dijimos, hagamos uno, dijimos, che, somos 30. ¡Qué lío! ¿Cómo nos compaginamos? Y dijimos, bueno, le dimos para adelante, lo pudimos hacer. Quedó muy lindo y fue lo único que pudimos hacer como experiencia nosotros en pandemia. Y literalmente nos tuvimos que mandar a guardar, por decir una manera. Lo que sí, nosotros internamente estuvimos trabajando en ampliar el repertorio, cambiar algunas cuestiones internas. O sea, fue un año de proceso a puertas adentro. Introspectivo. Literalmente. Totalmente. Así que nos sirvió para eso y yo creo que tanto para nosotros como banda, como para todos y cada uno de nosotros poder hacer esta pausa para poder analizar qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos hacer, para dónde vamos, porque también la vorágine de todos los días te lleva por otro lado. Claro. ¿Y ustedes cuántos integrantes son actualmente? Actualmente somos 28. Y vos tenés que dirigirlos a todos. Arriba del escenario. ¡Qué laburo! Y el equipo que comparte con nosotros es un poquito más grande, así que literalmente somos unas 36 personas trabajando. Y es una gran familia, un grupo de amigos muy lindo. Y que nada, nos teníamos que, ahora que se empezaron a habilitar justamente los shows, dijimos volvamos. Con este miedo de qué pasaba para este fin de semana, ¿no? Ajá. Y bueno, nada, averiguamos, estuvimos hablando con la gente del teatro, está todo bajo control, está todo con los cuidados que se tienen que tener. Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Así que, a ver, dentro de los cuidados que obviamente las reflexiones que ya se están hablando, el teatro sigue siendo hoy por hoy, entre comillas, un lugar de cuidado, ¿no? Porque la cantidad de gente, la limitación de las entradas, los cuidados que se tienen para el ingreso. Entonces, digamos, digo, para sacarle un poco el miedo a la gente también. Es una actividad segura. Sí, un lugar seguro. Por ahí, lo que más se tiene miedo son las actividades clandestinas, ¿no? Pero estos que son eventos cuidados, están bajo todos los protocolos, digamos que ayudan un montón a que la gente vaya cómoda, se siente y disfrute un buen show. La distancia en las butacas también suma. También, sí, tenés que tener el tapabocas puesto durante toda la función, te toman la temperatura. La duración del show también es otro factor. O sea, yo creo que está bien pensado. Y, a ver, nosotros internamente también hablamos mucho. Es una forma de convivir con esto, porque esto posiblemente esté por mucho tiempo más. Entonces, tampoco podemos parar la actividad y tampoco podemos no animarnos a hacerlo, ¿no? Entonces, es como una balanza donde le buscamos el mejor equilibrio, ¿no? E ir a ver al sparkling también implica como cierta magia de viajar en el tiempo, ¿no? Porque ustedes acompañan con la estética, con los vestuarios. Es directamente un viaje, qué sé yo, a los años 50, a la época dorada del jazz. Y verlos a ustedes, mirá la cantidad de integrantes que son. Es una locura. Ese fue el video que intentamos hacer los primeros, ¿no? Y eso lo compaginaste vos. Demasiado bien. Fueron de los primeros, ¿viste? Muy estáticos y demás. Pero se logró. Y lo lindo que fue que nos empezamos a sorprender, ¿no? Que cuando empezamos a ensamblarlo, empezó a sonar. Porque, ¿viste? Recibís de a un músico y escuchás un solo instrumento decir que feo que iba a sonar. Y cuando empezás a ensamblar decís... Ahí va tomando forma, claro. Y lo que tiene de bueno es justamente, como bien decías vos, es la puesta, la estética que tiene el grupo. Y que, entre comillas, nosotros en este show, en esta vuelta, pensamos en un repertorio de los primeros. El más clásico de todos. Temas que todos vamos a conocer. Exactamente. Mucho Frank Sinatra, McCartney, Ray Charles. Entonces, son todos esos temas que siempre han quedado en el oído del inconsciente. Por más que no seas un aficionado del jazz, los has escuchado en alguna película. Y por muchas generaciones. Exactamente. Los jóvenes también conocen sus clásicos. Y Sparkling se caracteriza, obviamente es una banda de jazz, pero su metiere es netamente el swing. Ajá. Ese ritmo que te invita a bailar, que todo el mundo, que no es por ahí el jazz tan de los cucólicos del jazz, sino que es un jazz mucho más popular, mucho más abierto al público. Y además, las voces, impresionantes. Un show hermoso. Tenemos a Lorena Miranda, a Valentina Gratón, a Ale Cohen y a Fernando Costabile. Unos genios. Hicimos un equipo muy lindo de cantantes y la verdad que hacen que esta banda, que digamos son nuestras voces, nuestros ojos, nuestros contactos con el público y la gente, la verdad que se pegaron mucha onda, fue muy natural el vínculo entre ellos. Juanpi, algún show muy copado que recuerdes, que hayas dicho, este público la rompió o el escenario más grande que hayan pisado, el festival. Mirá, había un show que se hizo, que estuvo en los planes para la vuelta, obviamente lo vamos a postergar para más adelante, pero fue en la Plaza Independencia, habían puesto un escenario que creo que fue el escenario de la vendimia, y que ya la vendimia o estaba por empezar o ya lo habían hecho, y fue la noche de la Vía Blanca, claro, fue antes de la vendimia. Y nada, la plaza se reventó de público. En aquellas épocas. En aquellas épocas donde podíamos. Y fue una de las primeras presentaciones masivas que tuvo la banda. Después hubieron muchas presentaciones que quedaron mucho en el recuerdo nuestro, una que se hizo una transmisión en vivo para todo el país, por uno de los canales nacionales, presentación de discos. Hubo otra muy linda donde nos invitaron a llegar a todos los músicos en autos antiguos al escenario. Entonces era un desfile de 20 autos, donde en cada auto se bajaba, no sé, un saxo, una trompeta. ¡Qué lindo! O sea, han habido muchas cosas muy lindas. Un picnic que hicimos en una bodega. Han habido muchas actuaciones muy, muy recordadas para nosotros. Y a ver, contando el año pasado que no se estuvo en actividad, son casi 12 años para 13 de actividad ininterrumpida. ¡Qué lindo! O sea, que una banda de este porte se haya sostenido así en el tiempo, para nosotros ya sigue siendo una sorpresa. Para mí, ni te explico. Y literalmente, más de 15 actuaciones anuales son el promedio. Digo, es muy complejo montar la logística y la apuesta de todo un show. Es una orquesta prácticamente. Literalmente, sí. Y que se automantiene de manera privada, que no tiene subsidios ni nada. Entonces todo eso hace que todo sea fuerza de pulmón, ¿no? Y que nos acompañen los medios, ustedes, el público, empresas y demás. O sea, después de 13 años, 12 años de trabajo, para nosotros nos llena de orgullo. Y es como una emoción que todavía siga y sobreviva una pandemia, ¿no? Así que, bueno, no sabemos en dónde termina. Sobrevivió la pandemia y este sábado van a estar tocando. La invitación es para todos ustedes. Teatro Mendoza. ¿En qué horario? ¿Dónde pueden sacar las entradas? Las entradas, obviamente, son limitadas. Y más ahora con todo esto. Aforos reducidos, claro. Se han reducido los aforos, así que que no se demore la gente en adquirirlas. Rápido. Se adquieren netamente en Nevenbride. Nevenbride.com.ar Y si no, en la página de Sparkling, que es www.sparklingbigband.com Ahí las pueden adquirir. Y bueno, el show, como bien dijiste vos, es este sábado a las 21 a 30 horas. Dura una hora el concierto por protocolo. Así que, bueno, nada. Pero un concierto donde van a cantar. O si no saben inglés, van a tararear los tres. Te aseguro que cantan. Sí, claro. Así que los van a disfrutar. Te aseguro que en inglés la gente los canta. Es increíble. Sí, sí, sí. ¿Con un inglés medio ahí, medio very difficult? Medio, en la masa no se entiende si está medio raro o no. Pero bueno, pero la pasión, que es lo importante. Entre todos entienden. No pones sentimiento. La actitud es lo que importa. Bueno, Juanpi, la verdad que te agradecemos muchísimo esta visita. Es un placer enorme haberte tenido aquí en nuestro programa. Y que sea con todos los éxitos. No vamos a poder nombrar a todos los integrantes de la Sparkling porque son un montón. Un beso a los 28. Pero les mandamos un beso enorme. Y algún día podemos armar algo aquí. Música en vivo, ¿les parece? Vamos a traer un día a la banda acá porque trae el espacio. Este es... Se adapta. Se puede armar. Unos cuantos músicos en el día. Exactamente. Ha, ha, ha. Ha, ha.